¡Suscríbete al canal! Ni el 300, ni uno en el puesto 400, sino uno en el puesto 21 de Nova eSport ha jugado con 5 legendarias. Y eso es algo que no se ve desde tiempo inmemoriales, ¿vale? Por cierto, por cierto, claneros, que no se olvide que exactamente dentro de 6 horas en el canal de Clash Royale vamos a tener el gran lanzamiento del nuevo modo de juego, Touchdown, ¿vale? No faltéis, canal oficial de Clash Royale en YouTube, ¿vale? Y es que ni siquiera, ¿vale? Ya pasamos al vídeo, ni siquiera he visto la repetición, digo, el 21 contra el 13. Esto, tengo que reaccionar a él y el que gane, jugamos con su mazo, ¿vale? Pero ojalá gane TNT y juguemos con 5 legendarias al 5. ¡Brutal! Vamos a ello. Vamos, claneros, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Corre? ¿Hacer vuestras apuestas? ¡Claro, claro! ¡Venga! ¡Venga, vaya de tope! ¡Poned en los comentarios! ¿Sensor o TNT? TNT, ya sabéis que si tú tocas la TNT, si habéis jugado al Crash Bandicoot o muchos juegos que tienen TNT, la tocan y explotan, ¿vale? Empieza ahí una cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡boom! ¡Pum! Entonces yo apuesto por TNT y sus 5 legendarias. Tenemos ahí un minero, minero directo recolector, lanza un... bueno, le ha dado dos palazos, así que ha salido bastante bien. Y fijaros, TNT con su gran mago eléctrico ha llegado a torre. Ahí tenemos bandida, bandida que es buena porque carga, carga, hasta luego ese mago eléctrico. Por el otro lado llegó a dar un tiro el... ¡Oh! Otra bandida al 5. ¡Madre mía! Recordad que TNT es el que tiene las 5 legendarias, ¿vale? Sencer, pues tiene un par de ellas. No tiene muchas, tiene 3, pero es que normalmente 5 legendarias es una locura, ¿vale? Nosotros hemos hecho vídeos de jugando con 8 legendarias, jugando con legendarias al máximo. Y hemos hecho vídeos muy, muy chulos, ¿vale? Que sí, mira, los voy a dejar por ahí arriba para que los veáis. Ahí lanzalos el dragón infernal. ¡Qué buena! Yo creo que va a ganar TNT por el matchup que hay, ¿vale? Porque tiene gigante, tiene también... mira, está a punto de lanzar el mago eléctrico, ¿eh? Ahí lo tenéis. Esto se le puede complicar. Tenemos una bandida. ¡Bandida más bandida! Ah, no, bandida más mago eléctrico. La bandida directamente a ponerle otro mago eléctrico. No consigue matarlo, ¿eh? Le lanza una descarga. ¡Buenísima esa descarga! ¡Otra descarga por parte de Sencer! ¡Wow! Se le está complicando. Sencer está enfadado. Van los dos de hacia arriba. Por ahora, empate, ¿vale? 2.160 de vida. 2.060. Empate, ¿vale? Es una locura ver jugar a estos jugadores top con legendarias al máximo, tío. ¿Quién pillar una legendaria al máximo? Yo estoy a punto de subir el tronco al 4, ¿vale? Y la legendaria al máximo es al 5. Es muy, muy brutal y muy, muy difícil tenerla, ¿vale? Muy difícil en tiempo o en dinero. Yo siempre digo una cosa. Crash of Clans tiene dos modos... Perdón, Crash of Clans. Crash of Clans tiene dos modos de avance. Uno es con dinero y otro es con tiempo. Tú eliges qué es invertir. Y por lo visto, Sencer y TNT... Bueno, TNT es de Nova. Nova ha invertido dinero. Vale, ahí tenemos la bandida. Él también tiene el gran caballero, ¿vale? Bueno, el gran caballero, el mega caballero, ¿vale? Y ahí lo tenemos por parte de él. Está guardando el mago eléctrico. El mago eléctrico se viene en cuanto vea el dragón infernal. Tiene la descarga y el veneno, ¿vale? Ahí lo tenemos. Veneno defensa. Lanza un minero a torre. Bandida para pararlo. No llega ese minero en buenas condiciones porque no hace nada. Solamente, por eso, baja un poco la bandida. Tenemos ahí todavía los megacaballeros luchando. Tiene que lanzar un mago eléctrico. Se le está complicando. Se le está complicando a Sencer. ¡Uy! Madre mía, tiene 10 de elixirio. Está esperando ahí. Suelta al minero. El minero que le da torre. Cuidado ese. No, le va a lanzar el mago eléctrico. Así que sin problemas. Sin problemas. Ahí está el mago eléctrico, efectivamente. TNT está pensando. TNT está pensando porque se le complica la parada. Está dejando entrar. Está dejando entrar para tirar ahora. Hasta luego, mago eléctrico. Fenomenal. Tenemos unos duendes. Unos duendes que son rápidos. Unos duendes que mueren con una flecha. Cuidado. Tenemos ahí bandida. Bandida que muere la otra bandida. Se le puede complicar. Esto gana TNT. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo porque ahora tiene una partida muy, muy buena. Llega la bandida. Fijaros la bandida. ¡Wow! 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 ¡Se le complica! ¡Gana! ¡Eh! 149. ¡Salta! ¡55! ¡Lanza el veneno! Y TNT con 5 legendarias. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué chulo! ¡Un aplauso para Nova eSport! Vale. Pues esto significa... A ver cuánto hace que... Hace 3 horas. Ya. Vamos a ver TNT en qué puesto del mundo está. Hace 3 horas... Ah, mira. Va el 13 actual. ¿Vale? Entonces, pues prácticamente donde estaba antes. ¿Vale? Ahí lo estamos viendo. Sí, mira. Ah, no. Bueno. Ha subido 9... 8 puestos. Vale. Pues venga. Vamos a copiar el mazo. Espérate. Que yo no quiero perder... Este... Sí. Este fue el otro día que hicimos el de mazo mix. Así que el de mazo mix nos lo vamos... nos lo vamos a cargar. Y vamos a poner el de TNT. Jugando con 5 legendarias. ¡Mazo top! ¿Vale, clanero? Venga. Vamos a echarnos hoy... ¿Cuántas partidas? 1, 2, 3... ¿Cuántas queréis? Yo creo que sería 2. 2. ¿Ganar o perder? Vamos a verlo. Venga. Otra... Un japonés. Un japonés. Y estoy a punto de las 4.700. Vale. El chaval siempre empezaba... Vale, 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 vale. Hacemos esto. Esto con esto. Y preparamos la descarga. ¡Oh, Valkyria! ¡Valkyria buena! Valkyria... No nos va bien. No nos va bien, ¿eh? No hemos tocado ni el recolector. Bueno. Con la descarga es lo único que hemos hecho. No le voy a enseñar todavía mi dragón infernal, ¿vale? No es algo que me apetezca. A día de hoy, porque con esa Valkyria y el recolector, no sé, no sé, os digo la verdad, no sé si tendrá P.E.K.K.A. o Golem. Estaba pensando. P.E.K.A. o Golem segurísimo. ¿Vale? Así que tenemos que soltar esto por aquí. Como tenemos el mago eléctrico, pues estoy pensando en soltarle esto. ¡Ey! El mago. Vale, 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 corre. Salta, 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 salta. ¡Vamos, tío! Ahí llegó. Menos mal. Vale, nos quitamos eso. El P.E.K.K.A. que se vuelve. Tenemos un matchup un poco complicado, ¿vale? ¿Por qué? Ahí muere. Vale, el P.E.K.K.A. ese creo que nos va hacia la torre enterísima. Enterísima con la rabia y todo. Ya ves. Vale, el matchup complicado es cuando el enemigo te suelta un P.E.K.K.A. Y tú tienes un gran megacaballero para pararlo, ¿vale? Por eso el megacaballero está OP, ¿vale? Pero el tema está en que está OP con un... ¿Eso qué es? Madre mía, qué regalo. O sea, me está intentando decir... Oye, tírame el minero. A ver si lo adivina. Oh, no lo adivinó. Vale, con que dé un par de palazos me vale. Bien, genial. Venga, mago eléctrico aquí detrás. Me está... El chino yo creo que me está... Me está tomando el pelo o algo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Me está tomando el pelo o algo porque no es normal que haya puesto ahí el... Bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? Yo lanzo el dragón infernal. Ahí creo que me he precipitado lanzar el dragón infernal demasiado pronto, ¿eh? Va a poner la bruja en cero coma. Digo, ya verás, ya verás lo que me está haciendo. Y efectivamente, el chaval va muy, muy a tope, ¿vale? Va muy a full. Ahí soltamos, perfecto. Venga, soltón de rápidos. Ese P.E.K.K.A. no lo tenemos que cargar. Madre mía, si es que la lía. No puedo hacer nada contra un P.E.K.K.A. no a furia en un trío de mosqueteras. ¿Pero qué hacemos? Que alguien me lo explique. Venga, voy a soltar esto por aquí. Ahí matamos la bruja. Veneno, veneno. ¡Qué veneno contra un P.E.K.K.A.! ¡Qué veneno contra un P.E.K.K.A.! Esto es mejor nivel, los claneros. Esto ya es desperdicio total de partida. Hemos perdido, hemos perdido. Que sí, que el megacaballero es la leche. Pero que no vamos a ganar. No vamos a ganar ni de suerte ya. Ni queriendo. Venga, 11 segundos. Nos la jugamos. A ver si es suerte. Que va, no vamos a hacer ni una corona. No vamos a hacer... Mira, ni una corona. Next, next. ¿Por qué tenía el P.E.K.K.A.? Si es que yo no lo entiendo. Cuando juego a Sabueso, no me sale nadie con P.E.K.K.A.! Es que con Sabueso, que es que me tiran un P.E.K.K.A. Y me lo cargo en cero coma. Porque tengo... Mira, este es el mazo que estoy jugando ahora. Perdón. Este. Y tiro la horda de esbirro y me cargo al P.E.K.K.A. en cero coma. Pero claro. Tío. Los match-up. Los match-up. Yo que me trae aquí el mini P.E.K.K.A. Para que me juegue en mini P.E.K.K.A. Y me trae... Bueno, Miguel. ¡Guau! ¡Me conoce! ¡Venga! ¡Vivan los claneros! Y yo he puesto el mazo. Bueno, voy a jugarle, ¿vale? Con este mazo. Y hago un mini corte, ¿vale? Que se me olvida cambiar de mazo. Venga, claneros. Ya termino la partida. Un saludito, Miguel. Eres un grande, tío. Eres un grande. Tres coronitas. Y venga, vamos a cambiar el mazo. ¿Veis? Este mazo está chulo, ¿vale? Tenía un ciclo rápido de montapuerco. Pero no puede contra mi mazo. ¡Eh! El minero... Uy, creía que el minero se podía subir al 4. He flipado. Pero no, eran los duendes. Como ya sabéis, estoy ahorrando para el millón de oro y subí al nivel 13. Así que... ¡Majin Bubu! ¡Guau! Me acaba de tocar el... Bueno, el enemigo rosa de Dragon Ball Z. ¿Vale? No sé si vosotros... Tío, todo el mundo ha visto Dragon Ball Z. Todo el mundo sabe quién es Majin Bubu. O sea, tenéis que saberlo sí o sí. ¿Vale? Vale. Majin Bubu. Bueno, vamos a ver qué hace. Yo tengo aquí 3 legendarias. Casi me tocan 4 legendarias en la mano. ¡Ey! Venga, mago eléctrico. Rápido. 3 delixir por 4. No pasa nada. Tengo la descarga por si se ve. Sí, voy a meter la descarga. Creo que le doy... No. Entre que pienso, explico y reacciono... Me llevo un rato y no jugamos bien. Vale. No sé si poner... Sí, voy a poner el minero para defender un poco. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Tiene Torre Infernal de verdad. ¡Fuck! Esto no mola. Y los duendes al 13. Pero bueno, ¿cómo un nivel 11 puede tener los duendes al 13, tío? No, no lo entiendo. ¿Ha comprado oro? Yo no compro oro. ¿Vosotros comprais oro? Bueno, venga. No pasa nada, claneros. Algunas veces se gana y con 5 legendarias, pues... Algunas veces se pierde, ¿vale? Vamos a verlo. Majin Buu. Recordemos que tiene... Ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega. Llega. Descarga buena, descarga buena. Venga, que esa bandida tiene que llegar. Perfecto, esa bandida lleva a Torre. Me tumba en la... Tiene todo... Todo lo que utiliza lo tiene al máximo, ¿sabéis? O sea, todo. ¿Por qué? Porque esto es las 4.700 copas. Todo el mundo, con todo lo que tiene, pues... Lo pone... Lo pone en la mano. ¿Sabéis? Así es el juego. Así es el juego. Ahí he metido el minero. A ver si puede hacer algo mi... Venga. ¡Machácala, tío! Tío, vamos, vamos, vamos. No me digas. No me digas. Pero haz algo. No hace nada. No hace nada. No, en serio. ¿Por qué me salen a mí estas... Estos match-ups cuando estoy jugando? ¿Estoy grabando? Es que no lo entiendo. Mala suerte, claneros. Esto se llama mala suerte. ¿Vale? Por si alguien no lo sabía, se llama mala suerte. ¿Vale? Tengo la descarga. Ahora esto es otra cosa. ¿Vale? Esto con esto. Vamos. Venga, 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 venga. Tenemos ya el exil por dos. Tenemos que ganar. Tío, me suelta ahí el enjambre de esqueletos, como le digo yo. Es imposible. Es imposible. No puedo ganar a esta gente yo. Venga, otro más. Pero si es que ya me ha ganado. ¡Hala! Con cinco legendarias. ¿Se puede ganar? Pues mira, lo dejo en vuestras manos. Yo personalmente, con cinco legendarias, pues no lo veo, no lo veo. No sé si tendría que jugar más con este mazo. No lo sé. Debería de ir probándolo, ¿vale? Pero actualmente, dos partidas entre media. Una que he hecho tres coronas con mi mazo. No lo veo. Si queréis, dejadme en los comentarios si queréis que siga probando, ¿vale? Aniquilo, sigue probando. Cinco, seis, veinte legendarias en tu mazo. No, bueno, veinte no se puede. Pero, claneros, no mola, ¿vale? No mola de jugar un par de ellas. He perdido las dos. He perdido casi más de 50 copas. Así que paso de seguir jugando. Espero que os haya gustado este vídeo. Mazos top, como siempre, con Aniquilo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y si tenéis cinco legendarias, podéis probar y mándamelo por Twitter a ver qué hacéis. ¡Nos vemos! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!